Los partidos son vientres de alquiler, los partidos ya no tienen ideología, los partidos representan intereses subalternos, lo que estamos viendo en el Congreso. Bueno, 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 pero cuando tú dices vientres de alquiler no dirás del APRA, pues no es cierto, porque los apristas somos los apristas, vientres de alquiler son los que se evocan. No, no, el, digamos, el mote vientre de alquiler es concretamente, he dicho, los partidos. Sí, bueno, pero no todos. No, los que tienen representación en el Congreso, ustedes no tienen representación. Bueno, pero somos partidos. ¿Cuántos eran los que votaron en bloque el Partido Moral? Nueve congresistas. Nueve. En un momento ustedes eran cinco. ¿Tres? Sí, una vez estuvimos en cinco y nos convertimos en tres porque dos cumplieron el voto. La tesis es de dos mil. ¿Estás agarrando un tema? ¿Cuándo? Un caso. Claro, es un caso. Se descubrió. Contra la ciudad de Chifa, el vino Chifa. Claro, contra las universidades. Y eso no son un caso. No son un caso. ¿Cuántas universidades son un caso? ¿Cuántas? ¿Cuál? Una no, una no. Se han cerrado más de tres mil. No sé, tú sabes. ¿Cuántas universidades? Ah, no, pues. Si tú eres el que estás argumentando eso. ¿Tú eres el que estás diciendo? Pero es recontra sabido. A ver, ¿pero cuál? Si tú eres periodista. A ver, dime una. Soy periodista. Dime la que estaba, pues. Pero tú estás denunciando. A ver, dime. No, yo no estoy denunciando. Yo te estoy diciendo a ti que cuando se dice, las universidades que están en un Chifa, y yo hasta ahora no he escuchado ninguna que haya estado en un Chifa, por favor, dímelo. Vamos a ver, vamos a ver. Consulta en el doctor Gogel, porque no... O las universidades. Porque no sabes. O sea, el jurado tiene la culpa de la debacle del APRA, más o menos. Y tú sí, por supuesto. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, para ser equitativo... Porque, ¿cómo no va a tener culpa el que no te deja jugar? El que no te deja jugar. Hubo problemas en la inscripción de ustedes, es lo que yo recuerdo. Sí, pero los problemas eran nimios. Y el señor Salas Arenas dijo, ustedes han presentado su documentación a las 8 de la noche, pero como presentaron la parte digital y se hizo a las 12, bueno, cerramos la ventanilla. Ya. Bueno, ahí es un problema. Entonces, ¿toda la culpa de la debacle del APRA es del jurado? No, no toda, pero gran parte sí. Me sorprendo de lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajabas en Willax, me acuerdo que fuiste con tu camioneta a entrevistarme a mí en el Congreso de la República y yo te dije estas cosas. Y tú estabas muy condescendiente. Condescendiente no creo. Y ahora estás al revés. No, no, condescendiente no creo. Te has caviarizado. Pero tú tienes una foto con Fidel Castro. Sí, claro. ¿Y qué es sobre el loco? Yo lo fui a ver. Claro, pues entonces no me vengas, pues. Y qué, tener una foto con Fidel Castro indica que... ¿Eras castrista? No. ¿Cómo que no admirabas a Fidel Castro? ¿Lo mirabas con cara de enamorado? No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea que si tú y yo estamos en estos momentos en una foto, ¿tú estás enamorado de mí? No, imagínate. Ah, bueno, pues. De que tú estabas atrás. Sí, porque yo era, ¿sabes cómo fui? Tú le custodiaban las espaldas a Castro. ¿Sabes cómo fui? Porque yo era, ¿sabes qué? Periodista. Yo también. Ya, no, tú no eras periodista. No, yo soy periodista. En esa época. No, yo soy periodista. Ya, pero yo en ese momento estaba en Cuba cubriendo. Para mí periódico. Estaba cubriendo. ¿Pero eras castrista o no? No, como yo soy oprista toda mi vida. ¿Qué te pasa? Ya, ya. ¿Qué te pasa? Pero no te exaltes, tranquilo. No, es que me vienes ahora con esos airecitos. No, es que tú vienes a atacar tu combi. Atacar, no. Tranquilo, pues, relájate. Un momentito. ¿No ibas con tu combi al congreso? Entonces, ¿qué es un ataque? Pero no, pues, pero... Ah, ya, pues no te vienes con tu sonzonete. Pues, tranquilo. Toma agua. No me da la gana. ¿Qué te pasa? Me vas a poner, toma agua. ¿Qué te crees? Relájate, relájate. No me da la gana de relajarme, pues. Entonces, ¿qué hacemos? Porque dame tus argumentos. ¿Qué argumentos? A ver, pues, tus argumentos de que dicen que yo soy un castrista porque estuve en una foto siendo periodista. Lo mismo dices tú cuando te burlas y dices que en la combi yo, ah, era obsecuente. Pero era verdad. Lo que eso se está convirtiendo en una discusión en un problema personal. Ah, no. Entonces, tú eres el que ha comenzado. Yo diría, no, relájate, relájate. No, no me relajo nada. Yo soy lo que soy. Y tú haz las preguntas que quieras hacer que yo te las voy a contestar. Pero no me vas a venir tú a mí ahora a decir... Tú tampoco. Ay, tú, que no sé cuánto. Y yo te digo lo mismo. Yo toda mi vida he sido aprista y no voy a cambiar. En cambio, los que cambian... No, nadie cambia. Según el patrón que tienen... ¿Cuál es el problema? Es una ofensa y no te la permito. Bueno, no me la permitas. ¿Ya? O sea, tú, yo te invito a mi casa y tú me vienes a visitar. ¿Esta es tu casa? Mi casa televisiva, por supuesto, pues. Ah, bueno. Esta es mi casa, mi Perú, mi Lima, mi ciudad. Ya. Ya. Entonces, relájate. Entonces, relajate. Hay que tener la alegría de cambiar de opinión. No, señores, cambiar de opinión, ¿qué tiene de malo? Nada. Yo he cambiado montones de esa opinión. ¿Cuál es el problema con cambiar de opinión? ¿Pero no lo puedo recordar? Sí, yo creo que lo puedes recordar, pero han entrado... Pero se molestan cuando se lo recuerdan. Tú lo has dicho como sacándoselo en cara. Porque me vienen a decir, ah, este, ahora usted de los partidos... ¿Quién empezó? Pero no hay... Bueno, pues, ya vi lo sé. Entonces, pues, entonces, ya... No he dicho ni una sola mentira en esta reunión. No vamos a hacer esto de una discusión personal. Se acabó. No he dicho ni una sola mentira en esta mesa. OK, oh.